bueno les voy a hacer este vídeo que les había prometido hacer este varias me habían visto una foto donde yo había hecho una caricatura y está muy de moda esos tipos de fotos así que yo aprendí a hacerla sola entonces quiero pues compartirles también con ustedes para que ustedes también puedan hacerlos para su canal para su página para lo que ustedes gusten bueno la aplicación que estoy usando es la pixar pix pixar esta que esta es la aplicación que vamos a utilizar bueno vamos a entrar a esta que está aquí es completamente gratis yo la actualicé y viene más cosas ok viene viene mejor yo lo tenía en otro celular y como que estaba como que no no está actualizado y no sé por qué no podía bueno vamos a poner aquí en el signo más ustedes van a poder ver acá dice fotos plantillas vídeos puedes hacer muchas cosas puede hacer collage puedes tomar fotos dibujos y puedes también agarrar unos fondos si es que gustas acá hay fotos gratis que puedes agarrar ahora para hacer este tipo de fotos puedes utilizar esto o esto ok ahora lo que vienen aquí estos cuadraditos significa que este no tiene fondo significa que puedes hacer logos con este que en vez de utilizar esto utilizas este color que yo por ejemplo voy a utilizar vamos a ver a ver vamos a utilizar este color de aquí que es más encendido bueno ahora vamos a saltar esto porque siempre te ofrecen otras cosas bueno vamos a poner un fondo fucsia y ahora en la parte de aquí tiene varias herramientas viene dice calcomonía recorte embellecer y todo eso ahora aquí en esta parte de acá dice agregar foto vamos a hacerle clip ahí y vamos a agarrar esta foto que yo quiero que yo quiero hacerla ok ahora vamos a agrandarla un poco yo la tuve que hacer captura de pantalla pero vamos a achicar un poco porque si se me agarrará y ahí se ve un poco más anchita ok ahora después vamos a recortar primero la imagen que para que no se nos haga muy raro la foto recortamos la foto hasta donde es luego ponemos aplicar lo dejamos ahí ahora después de esto vamos a poner donde está la tijerita donde dice recorte que eso significa que vamos a recortar en esta parte de acá significa que es que tienes que hacerlo manual o sea tú mismo tienes que hacer con tu dedo pero usted sabe que a veces nuestro dedo no es tan como un lápiz para poder cortar la imagen así que lo que vamos a utilizar va a ser la otra opción la otra opción es automática o sea te va a ayudar a hacerlo mucho más fácil sin tener que utilizar esta esta opción ahora ponemos guardar y ya te recortó la imagen automáticamente eso es lo que lo más chévere de esta aplicación porque yo me mataba recortando la foto con la otra aplicación créanme que yo batallaba mucho con esto ahora vamos a poner la imagen aquí en el centro y ahí en el centro bueno ahora lo viene lo interesante de esto vamos a poner aplicar porque cuando pones aplicar ya no puedes mover la imagen pueden ver que que yo la pongo en casi en el centro ahora viene aquí las opciones si ustedes quieren editar la imagen la pueden hacer si no la dejan ahí vamos a poner por ejemplo efecto en estos efectos te viene esta opción de aquí que es como 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 caricaturas dibujos te viene varias opciones pero bueno aquí no me sale mucho aquí pero vamos a ver qué viene estas opciones viene así pero como que no me agrada mucho hacerlo así que me voy a poner acá ninguno y vamos a poner uno de estos a ver vamos a seleccionar algunos porque ya tienes que ver en cuál se ve bien tu imagen no porque hay algunas como que no sé no se ven bonitas entonces tienes que ver algo que en realidad te favorezca en la imagen no aquí parece si tienes que tomar tu tiempo para ir buscando pero lo que sí quiero ver es que tengo que quitarlo para poder poder poner las otras opciones ven esta de acá por ejemplo no me agrada para nada no sé siento que no me gusta chicas en realidad pero no sé por qué sale dibujo y de verdad que se ven feitas vamos a ver aquí ven no me gusta cómo se ve así ven en supuestamente hay su animación pero la verdad pues no me gusta cómo es cómo luce no me gusta ven no tenemos que buscar apenas encontremos la imagen que queremos ahí nos quedamos que en realidad me guste ahora vamos a poner ya no vamos a poner ninguna de estas vamos a poner calcomanía en esta de calcamos de calcomanía encontramos tantísimas opciones ahora si es que tú quieres que tu foto esté adelante o sea que a la parte de atrás perdón tenga un fondo por ejemplo como esto o como esto de haga como un humo tendrías que poner primero esto y luego poner la foto o sea al revés no pero si gustas lo puedes hacer así o si no realmente lo dejas como está por ejemplo vamos a poner en la búsqueda azul y acá van a encontrar opciones que colores azules por ejemplo esta de acá hay algunas opciones que si tienes que pagar pero la mayoría son gratis y hay por ejemplo opciones aquí que las puedes utilizar pero miren esta de acá por ejemplo la hubiese utilizado de fondo pero como yo hice primero la imagen pues va a tener que buscar una que realmente se adapte para esta no por ejemplo miren aquí no eso no se puede pero tenemos que buscar la opción que realmente nos guste por ejemplo miren ahí de stitch este personaje me encanta me tiene alas tiene estado aquí que por ejemplo lo puedes utilizar por acá pero tienes que ir buscando la que a ti más te guste y la que tú veas que se ve bonita porque la cosa no es poner por poner la imagen tampoco que eso no significa así que para esto también tienes que tomarte tu tiempito en hacerlo todo bonito no hay varias 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 opciones vamos a ir busque y busque bien acá tiene este que me gusta que se ve bonito este es como para ponerlo aquí en la cabeza ahí vamos a ponerlo ahí ponemos a aplicar y ya cuando pones a aplicar ya no puedes luego moverlo igual vamos a ir buscando por ejemplo podemos buscar miren hasta ahí esta coronita las puedes mover o la puedes mover para otro lado para que no se vea mal aquí por ejemplo la vas acomodando y miren ahí así ponemos aplicar y volvemos a la calcomanías y aquí vamos a estar buscando yo quiero buscar algo que realmente se pueda poner en la parte de abajo para que pueda por ejemplo por ejemplo miren ahí está flor y yo les voy a dar una pequeña opción o una idea que pueden hacer la pueden ir poner una pequeña aquí en esta parte de acá donde sale como dos papelitos es para duplicar pones duplicar y sale nuevamente la misma foto pero lo que puedes hacer acá es ponerla más pequeña y la vas acomodando de esta manera pones nuevamente duplicar y te va a salir nuevamente la foto ahora como pueden ver aquí yo la estoy arreglando para poder tapar estos cortes de aquí abajo que es muy fácil la verdad chicas yo les yo les comparto este vídeo porque yo sé que a veces es difícil que alguien te diga hay utilice esta aplicación y simplemente estarlo así nada más ya te va a salir pero a veces hay personas que simplemente no les gusta compartir un poquito como que como que siempre quieren hacer ellas solas no yo sé por qué les solamente también se los puedo decir un poco por experiencia por eso que a veces uno prefiere hacer las cosas sola mejor ok vamos acomodando aquí las florcitas por ejemplo miren ya acomodé las florcitas y las deje así ok toma en cuenta que esta de acá es una imagen no es logo si tú quieres el logo en vez de elegir este fucsia tendrías que haber elegido el que era puro cuadradito si era si era el puro cuadradito tendrías un logo en lo más bonito porque puedes hacer tu logo para tu canal y va a quedar muy 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 lindo la verdad entonces luego que tenemos esto vamos aquí nuevamente a la calcomanía o si no puedes agarrar otras opciones puedes poner el texto puedes poner kawaii doll o tu nombre tu canal o de lo que tú utilices no pones acá pinceles aquí en pinceles tiene brillitos miren vamos a ir sacando algunos brillos y le voy a poner algunos brillos por algunos lados aquí vamos a ponerlo esto no me gusta no me gustó vamos a ver cómo se ve no me gusta que quitamos que acá hay varias opciones que puedes poner ok vamos a poner esta a ver en esta parte de aquí a ver ahí mire justamente cayó en el arete puedes hacer varios varios detalles para estas aquí por ejemplo hay unas mariposas azules y por ejemplo podemos ponerlas por algunos lados de aquí ahora si es que tú tienes una mariposa así no bueno en esta no se puede pero en la en la donde dice calcamor calcomanía si es que tú quieres girarla a la derecha simplemente las jalas nada más las arrastras y se va a doblar a la otra a la otra parte nada más ok y de aquí ya simplemente si es que quieres ponerle más le puedes poner pero yo la voy a hacer así luego de esto nada más simplemente lo dejamos ahí y ponemos siguiente vamos a poner siguiente y ya se va a guardar no o sea si quieres compartirlo aquí en tus en tu en tu esta que yo tengo creo que una cuenta entonces lo puedes poner o si no lo dejas ahí nada más no entonces se guarda nada más la foto y listo ahora vámonos aquí miren para que ustedes puedan ver ahí está ahí está la imagen ven ven que no está nada difícil chicas no hay nada difícil en este mundo simplemente es cuestión de paciencia también la verdad que a mí se me hizo muy fácil hacer estos y la verdad que están muy muy bonitos chicas espero que ustedes también lo hayan aprendido porque está muy fácil y créanme que ya ustedes también van a poder hacerlo sin tener que preguntarles a alguien más y de estas pues como les digo en vez de utilizar fucsia puedo utilizar la versión del cuadradito por ejemplo aquí perdónenme que estoy con un poco de tos aquí vamos a dejar que pase esto por favor perdónen miren vámonos aquí miren en esta parte de acá ok aquí vamos aquí y vamos a poner lo mismo miren aquí no hay fondo no hay fondo podemos aquí hacer nuestro logo que es lo más bonito vamos a poner donde dice agregar foto o si no vámonos al revés para que ustedes vean algo aquí miren vamos a poner aquí humo ponemos aquí van a encontrar varios tipos de humo miren vamos a poner este que está bien bonito si quieren lo agrandan y lo ponemos acá ten en cuenta que esto va a ser tu logo ponemos aplicar ahora vámonos a agregar foto puedes agregar la foto que tú quieras pero ten en cuenta que sea una foto como esta que se vea toda tu cabeza completa todo 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 ok ten mucho en cuenta en eso ok ya elegí la foto porque estaba que me mataba buscando vamos a poner esta foto vamos a poner nuevamente el recorte ponemos aquí para que se nos haga más fácil la vida y ya está ahora vamos a achicarla un poquito vamos a ponerla más pequeña más o menos donde se note lo que hemos puesto acá miren ahora esto tenemos que cubrir ok eso sí tenemos que cubrir vamos a ponerla ahí ahí ok ahora vamos a poner guardar y ahora nos vamos nuevamente a la calcomanía vamos a buscar mariposas por ejemplo mariposas acá te van a salir bueno chicas ahora sí le tuve que quitar el nombre porque no me aceptaba cerrarla le quité el nombre y ahora sí ponemos siguiente y ponemos guardar ven que no salió el stop ven que no salió el negro ahora sí miren ahora le vamos a hacer la prueba vamos a poner en fondo en esta aplicación le vamos a poner a ver donde tengo a mi hijo aquí dónde está dónde está dónde está a ver acá miren vamos a hacer un ejemplo vamos a poner en esta opción que yo tengo que está en japonés se llama fondo ya varias veces les había comentado sobre esta aplicación este es el logo y esta es la imagen que les hice este es ven cómo ha quedado súper hermosa se ha quedado wow miren así ahora este es un logo miren es un logo ven ahí ven es un logo chicas y este logo ustedes lo pueden poner para crear su intro o lo que ustedes gustan o también el otro que crearon por ejemplo este que está aquí lo pueden crear para su para su canal y acá tenemos el logo que hemos hecho el logo puedes poner solamente tu nombre o tus iniciales como tú ustedes miren ahí quedó y la verdad no es tan nada difícil estos videos estos cómo hacer estos dibujos este bueno lo que sí te voy a pedir es que me ayudes a compartir este video para que las demás chicas también aprendan a hacer sus logos solas sin ayuda de nadie por favor así que bueno espero que la verdad les haya gustado este video que la verdad para mí fue muy importante poder compartir con ustedes ya se me estaba pasando un poquito los días pero me levanté temprano para poderlo hacer así que bueno chicas eso sería todo la verdad que está muy muy fácil como pueden ver pueden crear las que ustedes gusten y la verdad pues me encantó me encantó mucho el logo tal vez lo van a ver en uno de los videos lo voy a pasar a mi computadora así que bueno pues chicas eso sería todo así que nos vemos bye bye